Arley Gómez, número 91 en el tarjetón para el Senado. Pues localmente yo le digo un loco porque siempre sale con unas locuras. Y hoy más que entrevista a Arley, es a que hablemos un poquitito. Más o menos de la parte personal. Política, pues usted la está haciendo. Y juro que le está yendo bien porque tiene bastantes seguidores en sus redes. ¿Por qué diablos mete usted la política cuando usted estudió de ingeniería para otras cosas para trabajar en el campo? ¿Esta es política? Esa es una pregunta espectacular. Gracias por la pregunta. Me dijo, yo voy a nombrar una persona no porque yo quiera respaldarlo, sino porque no es decir admirable que a sus 76 años, un hombre que tiene 100 millones de dólares, que no es que se jacte eso, pero que de hecho yo soy un hombre rico, no lo niego y tengo 100 millones de dólares, y a los 76 años decide hacer política. A él, que tiene 76, que ya se ha ganado todo, que no le alcanza la vida para gastarse lo que tiene, ¿por qué se metió en la política? Estoy hablando de Rodolfo Hernández. A mí me parece admirable, un empresario viejo, berraco, eso, polémico y todo lo que quiera, pero para mí lo más admirable del viejo es que a sus 76 años decida meterse en eso. ¿Por qué? Por la misma razón mía. Uno está mamado de que unos malnacidos cojan el dinero que es de todos y se lo repartan como si eso fuera una herencia, como si esto fuera un virreinato, como si esto fuera la corona de España, pues en época de esclavitud y nosotros no somos simplemente esos pasarios, pues me mameso. Yo soy un hombre que toda la vida he trabajado, he hecho de todo, desde vender cerveza, de vender boletas, de hacer bazares, yo siembro piña, la vendo en la calle, siempre a Ullama, la vendo en la calle, o se la vendo a quienes por mayorrea. ¿Todo vende? ¿Nunca compra? Sí, más bien. No, no, yo también compro mercado, toca comprar mercado, pero digamos que este ejercicio un día me cansé, digamos que esto nació cuando el tema de los peajes y de repente se catapultó mi nombre a nivel nacional y me permitió hacer una campaña primero al Senado hace cuatro años, después a la gobernación y esa votación en la gobernación dice, bueno, miércoles, la gente está mamada, entonces voy a demostrarles, voy a demostrarles que se puede hacer política. ¿Quién tiene que hacerla? O sea, aquí la palabra importante es tiene. ¿Quién tiene que hacerla? La gente joven. Yo en cuatro años tengo 61, no estoy para morirme, no estaré para morirme, no sé que me tenga deparado Dios, no ser un hombre viejo, arrugado ni nada, pero ya obviamente no son las mismas energías que tiene un pelado de 25, de 30 años. Estamos entrevistando, echando vainas. Ah, sí, bueno, qué culpa, pero eso está tiro y tiro. Entonces, el tema es, Silberto, que quienes tienen que animarse con este ejercicio son los jóvenes. La gente en Colombia, sobre todo la gente en Juventud, cree que ellos no tienen o la capacidad o el dinero o la familia para hacer política. Entonces, la manera como lo hacen es salir a la calle, hacerse matar, hacerse sacar los ojos, hacerse herir de la fuerza pública, quemando buses, quemando las estructuras del municipio, como dijeron en Acacías, como han hecho en Bogotá, como han hecho en todas las partes, porque simplemente es su manera de expresarse. La manera de expresarse, de ganar batallas, es en las urnas. Yo no quiero meterme en eso, Silberto, para quedarme ahí y morirme de viejo en una silla del Congreso de la República. Entre otras, suave porque me hace daño el frío, no me gusta el frío, yo prefiero el calor de mi pueblo, el calor de mi finca. Entonces, allá es donde quiero quedarme, allá es donde quiero irme. Pero yo tengo que mostrar un camino. Yo estoy metido en esto para mostrar un camino. No para ganar dinero. Yo no soy un hombre rico, no lo soy, pero yo el dinero lo utilicé y me lo gané para formar una familia, para tener tres hijas profesionales y para vivir medianamente bien, sin necesidad de... Hay unas diferencias con lo que usted acaba de marcar, es decir, rompe los... los estereotipos, los rompe de tal manera que... que todos los políticos salen a repartir plata y usted sale a pedir plata y votos. Totalmente. ¿Usted cree que con eso puede ser senador? Ya lo dice, ya lo dice como gobernador y creo que... Dijo a la gente ya, pero finalmente perdió. Quien vea en Arley Gómez a un perdedor en la gobernación está equivocado, le ha quedado abarrado. Yo tal vez no obtuve la votación necesaria para ser gobernador, pero obtuve la votación necesaria para demostrar que se puede hacer política decentemente y eso para mí es un triunfo. Entonces, yo salí a pedir y la gente salió a dar. A mí me dieron. Aún aquí en esta campaña la gente me da. ¿Por qué? Porque se sienten identificados con un hombre que no ha hecho una cosa diferente que decir verdades y mi actitud frente a los problemas del país es una cosa que la gente quiere que se diga en el Congreso y se sienten identificados y miércoles. El hecho de salir a pedir implica varias cosas. Uno, compromiso de la gente. Una gente que da a una campaña no le da otra. Uno, la gente que sale a... Desde que no sea contratista. Sí, claro. La gente que da en una campaña siente compromiso y adicionalmente puede exigir en algún momento que cumpla lo que uno dice. Porque cuando usted sale y pide y le dan, usted ya no tiene ni la moral ni el derecho de pedirle a alguien a quien usted le pidió el voto. Así es. ¿El ley? ¿Está de acuerdo? ¿O qué piensa usted de la política tradicionalista? Llamemos el antiguo Frente Nacional, los partidos del Frente Nacional cuando nombran los que aún siguen visitando regiones como Casillas, como los municipios, pero vienen cada cuatro años. ¿Por qué la ausencia de líderes propios como el caso de Casillas que es la segunda ciudad del departamento y no tener una bendita lista para la Cámara de Representantes natal, nativa? Granada está a 80 kilómetros, tiene seis candidatos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay que dejarles el espacio de los de afuera o es que nosotros no somos capaces? Yo creo que ha sido falta de sentido de pertenencia. Vuelvo y digo y vuelvo tal vez a ser reiterativo de mi afirmación. Es que nos ha faltado tal vez el valor y que alguien muestre el camino. Es lo que estoy haciendo. A mi casa han ido todo tipo de personas, jóvenes, muchos, a decirles cómo hace política y entre otras cosas. A mí me gustaría dedicarme después de este ejercicio a recorrer el país o a dar conferencias de cómo se hace política sin gastar dinero. No para hacer dinero, sino para mostrar que sí se puede. Mostrar mis experiencias. ¿Cómo lo hice y por qué se hace? Eso es, digamos, mi legado y esa es mi mayor preocupación. Yo no ando preocupado, huerto y digo y soy reiterativo, no ando preocupado por mi pensión. Yo tengo una finca, sé trabajar, tengo una profesión, dos profesiones, soy asesor de seguros, administrador de empresas y ingeniero civil. Tengo tres empresas, de esas vivo. Entonces, digamos que de hambre no me voy a morir. Ya no tengo sino mi cucha por la que tengo que voltear y creo que con lo que tenemos ya podemos vivir bien el resto de la vida. A mí no me falta el dinero. ¿En qué lugar se encuentra usted en la lista del Senado de los 104 que se eligen, ¿no? 110 ahora con 108. ¿En qué lugar cree usted que va a estar? Me hace una pregunta difícil de responder porque si la respondo como quiero, como pienso, porque me van a me van a atildar de pretencioso y si la digo como de pronto algunos sienten, pues tal vez, bueno. Entre los 108, mejor dicho. Yo quiero ser una de las primeras listas del Congreso. Quiero ser una de las mayores votaciones del Congreso y creo que lo voy a lograr. Usted dejó entrever alguna cierta simpatía con Rodolfo Hernández. Somos amigos. ¿Va para allá o...? A ver, no. Digamos que se pueden evaluar todas las propuestas pero también soy muy amigo y le tengo un gran aprecio. Si usted me pregunta por quién voy a votar el 13 de marzo, voy a votar por Carlos Amaya. Carlos Amaya voy a votar el 13 de marzo en la consulta interna. ¿Por disciplina o por...? Porque es mi amigo. Le voy a decir por qué. Porque Carlos Amaya escuchó, es un hombre que escucha, un joven berraco de una humildad tremenda, de un conocimiento inmenso sobre la problemática del país, un hombre que a pesar de su edad tiene una experiencia muy vasta en el tema administrativo. Un día le dije yo, Carlos, ¿por qué no propóngale esto al país? Cómprese mil kits de maquinaria y lo reparte por todas las vías del país que necesitan arreglarse y le da dinero a las juntas de acción comunal que es algo que yo quiero como congresista apoyar. Las juntas de acción comunal son un soporte enorme para el desarrollo del país y esas juntas de acción comunal con esos dineros más un kit de maquinaria sé que en un verano, en el próximo verano somos capaces de arreglar la mayor parte de las vías de este país. Y él me escuchó y lo anda pregonando por toda parte. O sea, cuando una persona que tiene una pretensión tan alta escucha es porque miércoles hay algo bueno ahí y yo voy a votar por él por eso. ¿Me parece justo que en una declaración reciente de medios nacionales haya dicho que estaba de acuerdo en que hubiese diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y si le pidiera disculpas a Cuba por el gozo que se había hecho en estar hablando de que le estaba dando asilo a los helenos en Cuba? El tema de la paz siempre va a estar por encima de la confrontación. Mire, le voy a dar este dato para que nos enmarquemos dentro de lo que tiene el concepto de la paz y la guerra. En este país tenemos cerca de 600.000 hombres en Cuba. de la paz y la guerra. ¡Suscríbete al canal!